Con nuevos brillos y renovado, así luce el edificio 1 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que este miércoles fue inaugurado por las autoridades gracias al apoyo del gobierno de China-Taiwán. El edificio que fue dañado por el terremoto de 1986 y que soportó los terremotos de enero y febrero de 2001, fue reforzado estructuralmente. Este edificio es uno de los edificios más seguros de este país. Ustedes ahora van a ser los que van a ayudar de la mejor forma en el caso de que suceda, ojalá que no, pero ya sabemos que sucederá algún día. Ustedes van a estar listos y a la carga para, como siempre lo han hecho, ayudar al país. El proyecto de mejora, cuya inversión fue de un millón de dólares, contempló el reforzamiento estructural del edificio, incorporando pilotes, aumentando las dimensiones de las zapatas y la sustitución de paredes estructurales. El gobierno de la República de China-Taiwán reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con los funcionarios, con este Ministerio de Medio Ambiente, para asegurar la sostenibilidad de desarrollo de este lindo país. Con esto, el edificio del Ministerio se eleva a la categoría de Ocupación 1 del Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones en El Salvador, con un factor de establecimiento esencial, el cual debe permanecer funcional durante un sismo fuerte.